La Policía Local de Nerva colabora de forma activa durante estos días con la Dirección General de Tráfico, la DGT, en la campaña especial de vigilancia y control de cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como las policías locales y autonómicas que se han sumado a esta campaña, como es el caso de Nerva, aumentarán la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil tanto en vías urbanas como en las interurbanas. Se trata de un tema especialmente sensible, ya que a pesar de la bajada generalizada en la siniestrabilidad que se produjo durante el pasado año debido a las restricciones de movilidad establecidas por la pandemia, sí aumentaron los fallecidos que no hacían uso del cinturón en el momento del accidente, pasando del 22% de 2019 al 26% en 2020. Este dato incluso se elevó hasta un 36% durante el primer estado de alarma, el 15 de marzo al 20 de junio, en la que de las 58 personas fallecidas, 21 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En estos días de la policía local aquí de Nerva estamos realizando una campaña para incentivar a todos los conductores y ocupantes de los vehículos en que lleven siempre el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad está considerado vida, eso significa vida, llevarlo puesto. Las estadísticas dicen que más del 36% de los accidentados que no llevan el cinturón es casi seguro de sines cervicales y los ocupantes más del 56%. Entonces en estos días lo estamos haciendo por aquí por el pueblo, insistiendo a todas las personas que lo lleven puesto y correctamente, porque hay personas que se lo ponen y no se lo tienen correctamente puesto. Otra hincapié que estamos haciendo es el sistema de retención infantil. Los niños detrás siempre, los niños que tengan menos de 1,35 de altura, deben ir siempre detrás y correctamente abrochados, aunque sea a distancias cortas. La distancia es corta, un frenazo en cualquier momento, un golpe lateral, puede ser ocasión de graves lesiones. Y también que precisamente se ha comprobado que la población está respondiendo. De hecho, hasta ahora mismo, hoy ya jueves, no se ha atestado ninguna anomalía. Ya queremos repetir que ya procedemos a denunciar. Personas que no lleven el cinturón muy correctamente abrochado ni los niños detrás serán denunciados por el artículo 117, apartado 5C. Serían tres puntos de retirada y 200 euros de sanción. Son campañas que están convocadas por la DGT, la Dirección General de Tráfico. Se las mandan a los municipios para que colaboremos, sobre todo las estadísticas, les tendremos que mandar estadísticas de cómo la población de Nerva ha respondido a esta campaña. Tenemos otras campañas de documentación, documentación de vehículos, tener seguro en vivo, las ITV, esas se harán próximamente. Igual que serán ciclomotores, colocación de casco, documentación y así iremos a lo largo del año en diferentes campañas para intentar, sobre todo, que vayamos todos con seguridad en la vía pública. Frente a aquellos que dicen no usarlo porque molesta o porque van aquí al lado, los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad, ya que ambos dispositivos están diseñados para funcionar de forma complementaria. El cinturón es imprescindible también en los asientos traseros, ya que en caso de impacto frontal, por ejemplo, la probabilidad de que un ocupante de esos asientos golpee mortalmente a otro pasajero de delante puede ser hasta ocho veces mayor. Sin cinturón de seguridad, a 80 kilómetros por hora, los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente al golpe de una bolsa de 1.200 kilos a 10 kilómetros hora, lo que podría matar o lesionar gravemente a los ocupantes de los asientos delanteros. Sin embargo, los datos reflejan que su uso en los asientos traseros es inferior al de los pasajeros de delante. Si tenemos en cuenta los valores medios del periodo 2017-2019, el 25% de los fallecidos en turismos no usaba el cinturón en carretera, pero este porcentaje crece hasta el 31% en el caso de los fallecidos que eran pasajeros de asientos traseros. En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante, ya que los datos demuestran que 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubiese utilizado los sistemas de retención obligatorios y que en caso de accidente las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos. En España es obligatorio que los menores de edad, con una altura igual o inferior a 135 centímetros, utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil, adecuado a su talla y su peso. Los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha.